hola amigos y amigas qué tal cuánto tiempo sin veros ya os echaba de menos llevo desaparecido dos meses a raíz de la caída que tuve que vamos me ha costado un montón quitarme las inflamaciones incluso aún tengo una inflamación en la pierna que no se me ha ido pero bueno hoy ya regreso otra vez regreso otra vez a youtube voy a volver a verlos otra vez semanalmente y voy a empezar a traer vídeos nuevos y hoy voy a empezar con un vídeo que yo creo que os va a molar que va a ser una comparativa entre la cubierta clip total continental clip total que está tan de moda que me habéis visto que le estaba poniendo un poquito de aire porque la llevaba un poquito floja y la voy a comparar con la maxis a segay una cubierta que yo he usado mucho y seguro que vosotros también antes de empezar el vídeo os quiero decir una encuesta que hizo hace poquito en la revista pin bike que todos los años va a la apertura de weasley bike park y hace una encuesta macro encuesta mejor dicho de todo lo que llevan los ciclistas de montaña en sus bicicletas y este año ha sido flipante el tema de las cubiertas delanteras sobre todo con la continental clip total porque en apenas un año de vida que tiene bueno creo que tiene menos se ha metido en el top five de cubiertas favoritas de los ciclistas que hacen descenso en duro o trae etcétera os voy a decir el top five que salió la primera fue la masia segay la segunda fue la de hr creo la tercera fue la magia mari las vuelve y la cuarta la continental clip total vamos a ver es algo bastante bueno que en tan poco tiempo una cubierta tan nuevas haya conseguido subir tan rápido y posicionarse entre las cinco primeras así que acompañarme en la ruta que voy a hacer hoy y os voy a contar qué diferencias hay entre la segay y la clip total o al menos las diferencias que yo nota usándolas y tal vez esto os ayude vamos acopáñame con la ruta yo empecé llevando la continental clip total detrás y me gustó tanto que mira me arriesgado a poner adelante y de un momento muy bien muy contento es ese grip que te da es brutal pero también os digo que sí que pierdes un poquito de velocidad porque tiene bastante tracción con lo cual rodadora rodadora no es pero bueno me hace la pena el grip bueno voy a caer un momento porque aquí hay un tramo muy guapo no voy a concentrar no os vayáis del vídeo que este tramo mola mucho guau qué guapo está esto escalón mirad otro escalón otro escalón esas raíces que han salido ahí como ha llovido estos días se ha insultado bastante vamos a ver cómo está esto vale escalón ponido escalón sí señor es lo que tiene aquí es que cuando llueve se lo pillas todo bastante yeah seguimos es que este tramo es muy guapo muy muy guapo atención pequeño salto aquí y eso que está un poco está un poco baboso está un poco con barro vale pero bueno me viene bien también para ver cómo va la clip total a ver aquí qué pasa y aquí se ha roto un poco a ver cómo está esto ha golpeado el motor pedazos surcos ha hecho con la lluvia amigos salida y vivo sigamos madre mía el barranquito como se ha puesto de la lluvia agujero por todos los lados tela tela marinera no sé si es el primero que pasa por aquí después de las lluvias porque no veo huella pero ojo si venís por aquí por favor se ha roto todo muchísimo muchísimo pero bueno mira me está sirviendo para ver que la clip total va bastante bien en barro que era algo que suponía las diferencias básicas entre la continental clip total y la maxis asegai son primero la clip total tiene los tacos mucho más separados que la asegai con lo cual clava mejor en terrenos con barro y en terrenos con barro y en terrenos con barro suelto es grip puro grip puro o sea tiene una retención y un agarre brutal mientras que la segai tiene los tacos más juntitos con lo cual rueda mejor pero no tiene tanto grip teniendo mucho grip pero no tiene tanto como da esto y eso es porque los tacos están más juntos no están tan separados y no se clavan tanto como se clavan los de la clip total otra cosa a tener en cuenta es que la clip total da un balón muy grande que quiere decir esto que ganamos algo de altura en la parte delantera o en la parte de atrás vale es el balón es inmenso y luego el retro es súper ancho una clip total 2 40 es muy parecida a una segai 2.50 la clip total la tenes en 2.40 y en 2.60 yo la llevo en 2.40 y me parece súper desagrada no me quieren imaginar como es en 2.60 otra cosa que me gusta mucho de la clip total es su gran resistencia a los pinchazos por eso aunque estas me rueden un poco menos yo prefiero no tener que cambiar o estar metiendo mechas y vamos no he pinchado desde que las llevo quien me iba a decir a mi que iba a hacer un test de la clip total con barro con terreno mojado pero bueno mira si ya me quito os puedo decir que va muy bien en terreno mojado le da mucha seguridad clava bastante quiero golpear la piedra esa piedra como esta amenazando el cambio los caros que están los cambios como para romperlos bueno mirad como está esta senda que guapo totalmente metida ahí entre vegetación una gozada eh porque ya digamos que estamos nada al lado de venidor eh la de montaña que había aquí y vamos que nos han quitado por el tema de las organizaciones pero si llegas si yo en los años noventa llegue a tener esta bici hubiese flipado cuanto lo que había me encanta yeah veis esa senda es la senda donde me caí y yo pienso que para terminar la ruta y para este primer vídeo bajar la senda donde me caí creo que está guay vale y también vais a ver que las clips total aquí agarran con ganas de verdad y eso que esto es una senda guarindonga llena de piedras muy suelta vamos es incluso fuera pista en algún tramo y pienso que va a ser mejor que con la masis que bajaba así que nada voy para allá esto es enfrentarse también a los miedos de uno bajar donde uno se cayó antes y sabéis que aunque las heridas se vayan curando la mente cuesta mucho yo desde que me caí no soy el mismo no bajo igual bajo algo bloqueado no me suelto del todo pero hay que seguir montando como tirar para adelante y enfrentarse a tus miedos vamos allá con un par con confianza con confianza confía en ti confía en ti eso es confía bien vale ok nueva trazada mirad 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 bien ahí vamos tranquilo bien 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 resumiendo la segay es una cubierta más rápida mucho más rápida que la crypt total pero no tiene tanto agarre como la crypt total la segay tiene buena buena protección tiene una protección media o una protección media alta digamos pero la crypt total tiene más protección es mucho más dura la carcasa no sé es más rígida es muy complicada cortarla muy complicada pincharla y hablo en la carcasa enduro no me quiero imaginar la carcasa dange vale que para mí no me hace falta no bajo tan fuerte como para llevar esa carcasa y luego la segay no da tanto balón como da la crypt total a un balón muy alto con lo cual conseguimos un poquito de altura delante y ya está que quiero decir con esto pues quiero decir que si eres un rider que buscas velocidad eres bueno trazando y demás la segay es vuestra cubierta es una cubierta rápida que traza muy bien que tiene tiene buen agarre y de una protección media y en caso de que la lleves en el bike os va a consumir menos batería porque no retiene tanto como la cripto tal en cambio la cripto tal da mucho más agarre más protección pero también retiene más y consume más batería en mi caso porque llevo ahora mismo las las cripto talas llevo porque me dan bastante confianza bajando este extra de agarre me ayudan a bajar y más ahora después de la caída que estoy un poco atontado vale bajando entonces este grip extra que me dan me da confianza a ir bajando y demás sí que he notado que me consume más batería o sea es un poco el rollo de vale porque una una cosa que quería hacer yo era una combinación era script total delante y atrás una una segay vale pero al final me he tirado otra vez a la cripto tal por por el tema de tener un poco más de grip pero bueno a lo mejor ahora que el próximo mes le toca el cambio a la trasera a lo mejor no sé si meterle una segay o meterle la continental sino tal la chinota no como se pronuncie es una cubierta que es muy parecida a la segay lleva los tacos más juntos no tan abiertos como la cripto tal y me han comentado por ahí varios de vosotros de que rueda bastante bien a lo mejor la pongo detrás la chinota detrás y la cripto tal delante el tema de las carcasas en continental acuerdos que hay tres la trae la enduro y la dangel yo llevo la enduro y compuestos hay tres el en duras el soft y el super soft yo llevo soft delante y de detrás llevo el soft pero llevo el soft porque esta cubierta viene de la de la gt toda la cogí soft porque llevaba la gt pero deciros que lleva 1600 kilómetros con la ebike y siga ahí el siguiente que me compre para atrás será el en duras vale en el bike atrás y montáis continental mejor en duras para que os aguante mucho más tiempo ambas son muy buenas cubiertas pero tienen esas diferencias que os he contado aquí al final pues nada como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por dar el play y nos vemos en las sendas y y y y y y y i